Espere este miércoles en Hablemos de Paz y Derechos Humanos al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. No hay proceso de diálogo fácil. No hay proceso de diálogo hacia la paz con grupos violentos que no sea un momento de tensión en la sociedad. Con Baltasar Garzón y Pedro Medellín. El fin de la violencia no puede tener precio político, pero la política puede ayudar al fin de la violencia. Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Miércoles 8 y 45 de la noche. Canal Capital. Televisión Más Humana.